Acabó nuestro tiempo de querernos Se acabaron las caricias Hoy me dices que mi amor no te conviene Si tu trinco es partir, yo lo voy a detener Los amores a la fuerza no lo conviene Se la pasa renegando todo el tiempo Por tu gusto ha de ser que tú eres No te marches si no tienes sentimientos Pero no regreses nunca O tengamos este acuerdo Si algún día extrañaran mis caricias Solo corre en tu libro de recuerdo Ay, ay, ay Esta vez Ya no voy a detenerte Y a buscar No te creas Que no te damos Cargaré Con tu amor Sobre mis ojos No serás Lo mejor De mi pasado Vamos a cantar Entonces lo único Sí Pero no Repetimos Ah, chico Ah, chico Para ustedes Gracias, gracias, gracias